Disco duro antes de fragmentar, disco duro después de fragmentar, ¿lo veis o no? Aquí los sectores están repartidos, aquí hay azul, aquí hay azul, aquí hay aquí, entonces cuando tiene que leer va aquí, luego salta aquí, luego salta aquí, luego salta aquí, cuanto más salto más tiempo tarda Lees muy rápido, hace así, y lo lees, pero salta hace pum, pum, y lees, pum, tarda más Si lo lees todo seguido va, tarda muy poco, esa es la comparación, y por qué tarda más cuando está más fragmentada, lo que os he dicho, que vamos a hacer una guarrería, ¿vale? Como veis, cuando quieres hacer una guarrería española, tiene la silla de instalación Setu, y aquí hay una carpeta que se llama Crack, ¿vale? Entonces podemos instalarlo sin el Crack, ¿vale? Pero yo, como está la cosa seguramente meterán en la cárcel, os voy a enseñar el Crack, para enseñaros lo que no hay que hacer, ¿vale? Que a lo mejor el Crack tiene algo, y os puedo entrar en el ordenador y mirar las cosas que hacéis, no se sabe, como tú no sabes lo que es el Crack Entonces, ojo cuidado Y además, cada Crack, hay Crack más fáciles, Crack más difíciles, yo no lo pondría Pero os voy a enseñar lo que no hay que hacer, porque yo creo que hay que enseñar también, qué es lo que no hay que hacer Le voy a dar la instalación, ¿veis que se instale o no? Yo tampoco Ahora ¿El qué hijo? Siempre le tiene que dar, acepto los términos Vamos a ver, aquí pone habilitar de fermentado automático, lo voy a quitar, ¿vale? Que no lo hago automáticamente, que no me gusta Y crear corte de escritorio, o sea, enlace de escritorio para Diskeeper, esto sí Primero lo quitáis y el segundo lo ponéis ¡Lariero, riero, riero, rie! ¡Lariero, riero, riero, rie! ¡Qué divertido, eh! En una tienda tú vas, le pones esto, te vas a otro, le pones otra cosa y así está tordida dando vuelta A ver, todo el ordenador ha terminado ya, le pongo otra cosa A este lo pongo de fragmentado, a esta formateada, a esta no sé qué Esa es tu vida Termina el otro día más ordenadores Vamos 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 La hizo casa Copy new files Así que... No, vea, ella Sí, porque se instala como un servicio Los servicios son programas que siempre están encendidos Entonces este programa siempre está encendido Comprobando el disco duro No lo voy a abrir Y ahora lo voy a craquear ¿Vale? Cosa que no tenéis que hacer nunca Pero yo os enseño lo que no tenéis que hacer Hay una carpeta aquí que se llama Crack Y un archivo que se llama nsfatanalyze.dll Pues craquearlos con este archivo Copiarlo Y meterlo en la carpeta donde se ha instalado el programa ¿En qué carpeta se ha instalado el programa? En archivo de programa Por ahí Yo como soy más listo que el hambre Porque soy muy viejo Le voy a dar botón derecho aquí al acceso directo Y le voy a dar propiedades Y me sale donde está instalado ¿Lo veis o no? Archivo de programa Diskkeeper Corporation Diskkeeper Pues me voy a mi PC Equipo C Archivo de programa Diskkeeper Corporation Diskkeeper Y aquí lo pego El archivo ese Me dice ¿Lo quiere borrar? Sí ¿Reescribir? Sí Continúa Os va a pedir la contraseña Ya la pongo yo Y ya lo ha craqueado Muy mal Pero Solo es para probarlo ¿Vale? Solo es para probarlo ¿Qué pasa? Que el archivo ese Puede tener un troyano Que se te mete en un ordenador Y te borra la información O hace 20.000 cosas Entonces esto Bajo tu responsabilidad De esta manera Lo he craqueado Pero me dice que no lo tengo original O sea que No sé yo que he craqueado A eso Pero bueno No veí yo Que no Que me deje Hay que cerrar tres ventanas Mira Disco duro C NTFS El tipo El tamaño Espacio libre 18% Y otras características ¿Vale? Pues nada Les voy a dar Analiza Cuando pueda ¿Eh? Ya lo está analizando Está viendo Lo que está ocupado Lo que está libre Cómo está desfragmentado Veis los rojos En medio del azul Son archivos Este a lo mejor Igual que este Pero están en distintas partes Y si hay muchos espacios En blanco Que esta cosa gris Muy malo Lo suyo es que esté todo Al principio Lo veis Está todo súper fragmentado Muy mal Muy mal En azul dice Archivos De alto rendimiento O sea que están bien puestos En rosa Regular Y en rojo Malísimo ¿Vale? No, todo rojo No, todo esto está azul Que esto es del principio Cuando yo instale el Windows Estaba todo bien Pero luego empezó a escribir Sobre escribir No sé qué Entonces ya me ha Me va a petar De un momento a otro Vale Pues esto me lo hacéis Y me dice aquí Recomendaciones Que analice Todavía me dice Que no Que no termina A ver lo que tarda Esto Turururururur Uy Que no es que se adervarse Al ordenador ¿Vale? Ha terminado ahora Ah mira Ha terminado ¿Verdad? Dice Iván Porque ha salido aquí esto Informe Dice Que hay contra 192 Fichero malo Y 10.381 Fragmentos Que están separados O sea que hay 10.000 Fragmentos Que están separados Muy mal La salud está degradada ¿Vale? Está moderadamente fragmentado Y el espacio libre Es muy bajo 18% ¿Vale? Dice que El diskkeeper Soluciona la fermentación Pero más espacio libre Es conveniente O sea que no es conveniente Tenerlo al 99% Si lo tiene al 80% O al 70% Mejor ¿Vale? Entonces te dice Cómo va a mejorar Tiempo de lectura 10 milisegundos Cuando lo desfragmente 9 milisegundos O sea que va a ir mejor Entonces yo le digo Vale Está mal Esto me lo capturáis Me lo mandáis Y veis que el vuestro Está mucho mejor Y entonces Le tirón Desfragmenta Ok Continúe Y ya Aquí Pondré Vídeo Y eso Mientras se desfragmente Y lo dejaremos Y ya está ¿Vale? ¿Qué tenía cuarta? Bueno Lo dejáis desfragmentando Lo apagaré yo Venga Traerme los penes Buenos días Buenas tardes Buenas noches Vamos a buscar programa Hardy Sentinel Para ver cómo está Nuestro disco duro Vaya a ver Que el vuestro Está escandalosamente bien Porque es nuevo Y el mío ¿Dónde está Soptoni? ¿Arriba? A mí no ¿Por qué? Que es que yo no busco Nada en Soptoni Google lo sabe Cuando yo veo Soptoni Casi quito el enlace Lo que os expliqué ayer Hay dos versiones La portable Y la normal La portable Es para meterla en un pen Para no tener que instalarla En el ordenador Que va Yo me voy a bajar La normal Y lo voy a instalar Porque este disco duro No le queda mucho Para fallar Este verano Después del verano Me tengo que comprar uno nuevo De hecho Después del verano Viene uno nuevo Para mi cumpleaños Un ordenador Súper Fijaros que no es un programa Demasiado Pesado Son 22 megas Nada más ¿El primero más yo? Sí, el primero Podéis ir bajándolo Si queréis Y ya Mientras yo termino De explicar Se descarga Por si os va Un poco más lento ¿Cómo se llamaba? HD Sentinel ¿El primero? El primero The first one Hardy Sentinel Professional Parece que es gratis ¿No? ¿El portable? No, el otro Es normal Luego hay un servidor Bueno Ah, no Pone comprar Entonces era una versión de prueba Digo yo Como siempre Como siempre Os lo diré Una y otra vez Que nosotros Tenemos que comprar software Que no Que piratear No es una opción Pero bueno Se me diréis Que tú tienes El Windows pirateado Los ordenadores de aquí Eh, no El Windows 10 Ha andado gratis Venga, va Lo voy a instalar ¿Vale? Bueno Me viene comprimido Por si alguien No sabe Descomprimir todavía Botón derecho Primero Cristina Extraer en HD Sentinel Pro setup A mi no me A mi no se me ha dejado Que mal no se yo Te espero un poquito Vean A la vista La Ese no es Cristina Está en español Esta página A ver quién No tiene esta página Y este Da un loa Ya está Que no tiene ¿Qué? Al Joder Al primero Al primero Yo le he dado Yo le he dado Al primero Pero No se me van a Mantenir Descargado Descarga Pues a mi me sale Del tirón Quillo Mirarme ahora Lo descargáis Eso Mirarme un momento Ahora Venga Si no lo paso En un pen Vale Mete registro Lo vamos a comprar Lo vamos a usar De prueba De prueba Vale Le voy a hacer El test Dice que el estado Es perfecto Ni de broma Vamos Mira Si le doy a Show status window Me sale esto 36 grados Me da la temperatura El disco duro Y lo que está ocupado Vale Le voy a dar A Update this information A ver si me hace Algo más Health 100 Son mentiras Pero vamos Uy que chulo A ver esto Le voy a dar Aquí que tiene Relorcito Random Sick test Vale Prueba En la Como Funciona el disco El ruido Y la temperatura Start test A ver lo que hace Escucháis algo No Bueno Tiempo de búsqueda De mover La cabeza 19 milisegundos El mínimo 17 El máximo 25 La media Es 20 Vale La temperatura Está a 36 grados Que está bien Vale Ha hecho 1024 operaciones El problema Sería Que llegara A 50 grados O se pasara De esta velocidad Y no se está pasando Vale La CPU Está funcionando El 10% Mínimo Es 7 Máximo 42 Y la media Es 17 Vale Entonces lo que está Haciendo es comprobar Que el disco duro Está bien No se pasa De lo De lo que no se tiene Que pasar Vale Que estos son Los límites Y lo va haciendo Bien Entonces mi disco duro Por lo visto Está sano Pero ya os digo Que va a fallar Porque tiene ya 2 años Y tiene mucho traqueteo También veas aquí El modelo Vale El tamaño total Y estas son cosas Que hay que hacer Pues Test típico Te tiras Muchas veces dices ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está con el ordenador? Y te cobran una hora Pero tú no estás una hora Con el ordenador Tú llegas Y le haces un test De todo Esto es como la ITV Le mira la rueda La presión El agua El alcohol Pues está igual Le mira la RAM El disco duro La CPU Y la CST Para ver si algo puede fallar ¿Vale? O algo está fallando Y va descartando Va descartando Depende también de la empresa Hay empresas que son más serias Empresas que no son serias Donde yo trabajaba Lo hacían En otras Te dice Pues me pasa esto Te arreglan eso Y ya está Y si te pasa otra cosa Pues te fastidia Pero en esta Pues la mía Por lo menos Tenían un formulario Con cosas que tenían que ir comprobando ¿Vale? Luego se le daba al cliente Se le pasaba el antivirus Aunque fuera otro problema Cualquiera Por eso tienen éxito Mis compañeros Bueno Mis excompañeros Que tienen la tienda abierta Porque son gente Seria y responsable Ya terminado se supone ¿Vale? Está bien Aquí ya se ve un poco La velocidad Pero vamos Está bien De temperatura Se ve un poquito aquí Y de velocidad De tratamiento Está bien ¿Vale? Entonces Puedo estar tranquilo A ver esto que es Test de superficie Pedro ¿Me puedes mirar Que estoy explicando? ¿Puedes mirar Los ordenadores? ¿Qué estoy explicando? ¿Qué estoy explicando? Test de superficie Puedo hacer Test de lectura Test de escritura Inicializar Y reparar el disco ¿Vale? También puedes reparar El disco En este ordenador Yo lo voy a reparar Voy a hacer Test de lectura ¿Vale? A ver cómo va ¡Oh! Tienes que pagar ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Lo bajo craqueado Y lo ponéis? ¿Y lo probáis? ¿O qué? ¿Eh? No deberíamos Pero bueno Por probarlo Test de disco duro Test corto Mira Voy a pasar este test Aunque este no me deje Por lo menos el test corto sí ¿Vale? A ver lo que hace Bien Bien Voy a esperar un poquito Es que todavía me quedan Por explicar Dos o tres cosas Le tenéis que pasar Este ¿Vale? El tercer botón El El séptimo botón Y Me hace una captura Y me la mandáis ¿Vale? Venga Irlo instalando Y lo voy pasando ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!